Y acá seguimos en Yo te avisé y le tenemos a Andrea Cerdá de La Cumbata. ¡Aplausos, chicos! ¡Todos! ¡Bravo, La Cumbata! ¡Vamos todavía! ¡Che, qué bueno, qué bueno! ¿Cómo andás, Andréita? ¿Contenta, no? Me imagino la fiesta después de los Carlos. Es que somos así, pero pensamos fiestero. Les contamos a la gente que subieron al escenario, todos, porque son un montón, porque era toda la banda más... Era toda la banda más, los cinco bailarines, vestuarista, maquilladora, asistente de producción y luces, subió todo el mundo. Y sí, debatiamos eso, moviendo un poco cómo subían, quiénes subían. Claro, claro. Contame un poquito de cómo se armó esto en Nivel 2, porque ya hace tiempo que estaban tocando en Nivel 2. Desde el año pasado. Y bueno, como La Cumbata es joven, digamos, es bastante joven, tiene dos añitos. ¿Dos añitos nada más pasaron? Nada más. Yo te juro que pensé en Nivel 4, 5, no, dos añitos. ¿Viste? No, dos. Todo lo que han vivido en estos dos añitos. Mucho, muy, muy intenso todo. Y bueno, pasaba esto, que somos, como es una banda autogestiva, hubo un momento quiebre donde veníamos ensayando, ensayando y generar espacios para que pueda trabajar. Y no es tan fácil, porque necesita una técnica específica, un espacio específico. Entonces dijimos, bueno, estaba empezando la temporada, todos ahí, bueno, nos llamaban, todavía no sabíamos por qué era el primer año. Claro. Y que nos quedé, estaremos, bueno, hablando un poco en los festivales, que sí, que no, que sí, yo dijimos, bueno, che, pero teneremos. Porque los contratan bastante en los festivales. En los festivales, sí. Han estado en Malagueño, han estado en el sur de Punilla, en todas las localidades. Sí, sí, sí. Han ido por todos lados. Pero cuando arrancó Nivel 2, nosotros estábamos un poco al espectáculo. Claro, sí, clave que iba a pasar. Entonces dijimos, bueno, estábamos con el de Mi Buenachera, Adrián Villalón, y eso yo, y dijimos, che, armemos algo autogestivo. Pensé en algo, busquemos un buen lugar, pero hagamos una producción que tenga bailarines, que tenga pantallas, imágenes, que tenga algo para contar. Una historia, una historia. Claro. Así que bueno, ahí decidimos hablar con la gente de Nivel 2, que tiene un lugar muy lindo. Muy lindo, está justo. Todo. Es un lugar justo. Tal cual. Porque tiene buen sonido, tiene linda iluminación, es un lindo salón, se puede comer, se puede tomar. Completísimo. Completísimo. Completísimo, y para nosotros, que por ahí sostienen todo. Claro. ¿Se puede bailar? Se puede bailar. Entonces dijimos, bueno, che, armemos algo y empezamos a armar cuáles del show, llamamos bailarines, hicimos, bueno, toda una estructura de quién iba a hacer iluminación. Buscamos a alguien que nos enseñe, que nos asesore, bueno. Gracias, yo digo que cada vez que aparece el problema, enseguida generamos... Una solución, exactamente. Así se hace. Debe ser así. Así que se sumó alguien de prensa con nosotros que está armando y sale a la venta. Ay, está bueno eso, claro. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Y los últimos lunes, sí, la verdad que se llenó bastante, pero costó al principio. Claro, 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 claro. Y me imagino que después del Carlos, mucha gente le habrá llamado la atención. Mucho. Porque está bueno eso también, que llama la atención. Che, qué onda, qué hay que ir a la cumbata. Aquellos que no conocen la cumbata, hemos tenido un montón de lugares donde se han presentado, son maravillosos. Gracias. La gente pide otra, gritan, bailan, cantan, es una cosa maravillosa. La energía, porque aparte la música en vivo genera eso también. Y son un montón. Muchos. Llama la atención que es todo en vivo. Claro. Que muchas veces, aunque no parezcan. Hay pistas. Las pistas están buenas, es válido. Claro, sí. Digo que no lo sea, hay muchas bandas que lo tienen, pero marca la diferencia cuando tanta cantidad de instrumentos toca en vivo. Tal cual, tal cual, tal cual. No es tan fácil tampoco coordinar tanta gente en vivo, ¿no? No, no, pero nosotros ya se estableció un día de ensayo y ese día es como que, bueno, se respeta. Puede que alguno tenga un laburo, porque la mayoría somos docentes, tenemos otros trabajos, o sea que la mayoría tiene otras cosas. Pero ya establecimos eso y es como que se trata de respetar. Claro. Hay que tomarlo profesionalmente, ¿no es cierto? Que eso es lo que voy siempre, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Si no, no se puede, imposible, 14 personas que podamos coordinar. Y después, bueno, vienen ensayos parciales, ¿viste? Que tenemos ya ensayos de vientos por un lado, de otros por otro lado. Claro, porque tenés viento, tenés percusión. Percusión, la base que es toda la parte de la guitarra, los instrumentos armónicos, bajos. No, no, no. Samu, ahí te mandé algo para que veamos el momento. No es fácil. No, no es fácil. ¿Y tanta gente llevarse y se llevan bien? ¿Vos sabés que sí? ¿Bastante bien? No, bastante bien. Las cosas que surgen, ninguno nos quedamos como enroscados. Claro. Hay como una característica, hay mucho equilibrio, hay personalidades más fuertes, personalidades más tranquiles. Cuando uno reacciona, y bueno, tenemos un director musical, que es mi compañero, somos los dueños de la banda, digamos, y él tiene como esta particularidad de ser muy concreto y tener una presencia y autoridad que ordena. Claro. Y eso es fundamental. Claro, alguien que ordene, después el resto, ¿y se manejan cómo? ¿Como cooperativa? No, en realidad lo que somos es que tiene un equipo de producción y los chicos colaboran, van proponiendo, se hacen reuniones periódicas, después se hacen reuniones más largas en los cierres e inicios de cada etapa, donde ahí se los escucha uno por uno. Claro. O sea, en ese momento cada uno tiene, y nadie contesta en ese momento, se va tomando nota estilo acta, y vamos haciendo... Conten actas. Conten actas. Y esa es la forma en que recibimos y en el proceso van... ¿Y las canciones? Las que tenemos las compusimos Adrián y yo, por ahora. Ahora queremos hacer una... porque hay muchos músicos de la voz, ¿cierto? Todos son re-musicalos, queremos hacer una... componer colaborativamente. Juntos, todos. Sí, está bueno eso. Sí, pues muy buenos músicos. Mira, este es el momento, el momento donde se llevaban el Carlos... En continuación vamos a premiar el mejor show musical de la temporada. Los nominados son... Mejor show musical. La cumbata y el secreto de mi cumbia. Espíritu latino. Lluvia de Chacarera. El sobre con la firma de todos los jurados, el mejor show musical de la temporada es la cumbata... Y el secreto de mi cumbia. Los chicos... Pero mirá la cantidad que son. Son un montón. Son unos músicos excepcionales. Los que han crecido en tan poco tiempo. Han hecho bailar a toda la ciudad de Villa Carlos Paz. A todo el Valle de Punilla. Ya han trascendido el Valle de Punilla para estar representándose en distintas partes de la provincia. Es un grupo enorme de músicos maravillosos. Todo esto es la cumbata, miren. A ver, muy bien. Cuidado. Felicitaciones. El mejor show musical de la temporada. La cumbata y el secreto de mi cumbia. Felicitaciones, chicos. Reciben premio. Y sobre el escenario del Luxor se sacan la foto correspondiente con una alegría. Por todo lo logrado. Felicitaciones. Sigue subiendo. ¿Cuántos que son? Muy bien. Gracias. Felicitaciones. Te dije que eran un montón. ¿Eran muchos en serio? No, los tiene que. La fiesta, lo que cantan, la cumbia que hacen. Es una cosa maravillosa, chicos. Miren lo que son. Bravo, el rubro Mejor Show Musical. Muchas horas de ensayo hay ahí, lo sé. Lo sé porque los conozco de que arrancaron. Ya se van. Y después seguía tú. Lo escuchamos en el próximo rubro que nos tocaba. Se escuchaba cómo disfrutaban todavía los de la cumbata. Es genial. Yo me preguntaba, uy, pará, porque estábamos contraemocionados. No, hermosa, hermosa, hermosa. No, re lindo. Yo digo siempre los premios, es como cuando... Yo me hago la imagen esta de decir, bueno, uno va en la vorágine del año y de repente viene la fiesta. O sea, pero un día más, ¿no? Sí. Y así, bueno, pero un día que uno hace como un pará, tengo una reflexión y se pone a ver. Uy, mira cuánto es el año. Meto lo que hicieron en poco tiempo. Y bueno, esto es lo mismo. Se llevan un Carlos. Se llevan un Carlos en tan poco tiempo. Es un montón. Es un montón. ¿Cómo sigue ahora la historia? ¿A dónde los podemos ver? Y bueno, ahora estamos todos los lunes, seguimos todos los lunes. O sea, hoy, hoy pueden verlos. O sea, hoy, a partir de las 21 a 30 horas. Ahora ya pueden llegar a nivel 2, que está en Descote y Uruguay, al frente al casino. Exacto. Nosotros arrancamos un felito más tarde, pero para que vayan seguido. Claro, se toman algo. Con la mesa, exacto. Pueden cenar ahí, todo es muy rico. Todos los lunes de la temporada vamos a seguir todo febrero. Veremos qué pasa en marzo, pero por ahora todo febrero. Después, el fin de semana que viene también estamos en los carnavales de Ichokruz. Muy bien, los vi. En los carnavales de Malagueño, también el domingo. Así que, bueno, y ahí... Ahí los pueden encontrar también. Sí, sí, sí. A la gente de Malagueño también que nos ve, así que... Sí, totalmente. Por ahí lo ve. Andriaita, querida, qué placer, qué placer. Igualmente. Qué lindo que les vaya bien, chicos. Y gracias, porque siempre nos estás tirando buena onda. Por favor, por favor. Y eso es lo que agradecer. Gracias por tanto talento. Gracias. Qué lindo, ¿eh? Ahí está la gente de La Cumbata. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por todo. Hasta mañana. Esto ha sido Yo te avisé. Quédense con Paulito Giacchero y CPTV Noticias. Chao. Chizia, chai lasciato. Yo no te odio.